Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, pues, sorprendentemente y sin que sirva de precedente, estoy muy de acuerdo con la intervención del compañero de Ciudadanos. No, pues eso, porque nos encontramos, a juicio de nuestro grupo, entre otra PNL de bulto del Partido Popular, solo que esta vez viene cargada de hipocresía, porque, bueno, plantea introducir la perspectiva de juventud en todas las políticas públicas y, por otro lado, incluir un análisis de impacto juvenil en todos los proyectos legislativos que impulse el Gobierno, que es una cosa que así en principio suena bien y que es asumible, pero el problema es que venga precisamente del Partido Popular y precisamente en este momento, cuando hace un mes escasamente, estaban en el Gobierno y han rechazado iniciativas de parte de mi grupo y de otros que iban en esta línea e incluso eran más ambiciosas. A mí la pregunta que me surgía leyendo esta iniciativa es que cómo es posible que hace un mes escaso esto no fuera válido para el Gobierno del Partido Popular y hoy día ustedes se lo están planteando a otros, una de dos, o están impugnando ustedes la acción de Gobierno de Mariano Rajoy, cosa con la que yo estaría de acuerdo, o están haciendo un ejercicio de demagogia marca PP, que también es muy posible. Puede ser que sea ambas. Sin ir más lejos, en la ley de presupuestos a la que ha hecho mención la portavoz del Partido Popular, nuestro grupo parlamentario, el pasado 25 de mayo, en pregunta escrita, les preguntábamos que cómo era posible que rechazaran ustedes la posibilidad de introducir un informe de impacto en la juventud y en la infancia de la ley fundamental del Gobierno, que son los presupuestos. En su respuesta por escrito nos dijeron que es que no a lugar, que no tenía sentido introducir un informe de impacto de la ley de presupuestos generales del Estado en la juventud y en la infancia, pero resulta que ahora sí. Por tanto, insisto, parece que están ustedes impugnando la acción de Gobierno de Mariano Rajoy. Por otro lado, decir también que para nuestro grupo se trata una PNL descafeinada y poco seria y muy de mínimos. En nuestra opinión, la participación democrática infantil y juvenil ha de ir más allá de la sola elaboración de informes de impacto. Creemos que para conseguir el mejor impacto de las políticas públicas en la infancia y la juventud, necesariamente hay que introducir a los jóvenes y al sector de la infancia que adopten protagonismo y que participen de forma activa en el desarrollo, en la identificación y en el seguimiento de las políticas públicas. No me gustaría acabar sin instar al nuevo Gobierno a que, como ha dicho el compañero de Ciudadanos, hagan ellos informes de cómo han impactado en la juventud las políticas del Partido Popular Económica, la reforma laboral, la subida de tasas universitarias, los precios de la vivienda, el veto de las leyes como la prestación por hijo a cargo, los recortes en sanidad y educación y veremos a ver cuál es el compromiso real que tiene el Partido Popular con la infancia y la juventud, que desgraciadamente es ninguno. Muchas gracias.